¡Increible! ¡Increible! En tu vida hay dolor, queremos hacer mal el peor Lo que te hace mejor es luchar por la fuerza de calor Mi pana despierta con pena en el alma Pero hay una cosa que su dolor calma Mira a sus hijos en la cama de al lado Se cree la mentira que el mundo ha cambiado Se toma el café, se echa de la nación de su futuro La realidad, tranquilo, sonríe, su dolor calma Se toma el café, se echa de la nación de su vida Se toma el café, se echa de la nación de su vida En el amor, sé que en tu vida hay dolor Que la cosa va de mal el peor Lo que te hace mejor es luchar por la fuerza de calor No puede morir porque comprendió que es todo lo que la vida a sus hijos le dio Cansa de la nación de su vida, se echa de la nación de su vida En el amor, sé que en tu vida hay dolor Que la cosa va de mal el peor Tremenda voz ¡Más duro! Sí, en tu vida hay dolor Que la cosa va de mal el peor Lo que te hace mejor es luchar por la fuerza del amor Sé que en tu vida hay dolor Que la cosa va de mal el peor Lo que te hace mejor es luchar por la fuerza del amor Sé que en tu vida hay dolor Que la cosa va de mal el peor Lo que te hace mejor es luchar por la fuerza del amor La, 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 la La, 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 la Que la gente cante Eso listo Todo el mundo cantando Dice No se escucha pero nada Toda la gente otra vez Salve y lo dice Ahora otra como si les gustara el Dr. Crapula, dice Chao chicos, gracias Hasta luego